Música El Departamento de Policía Córdoba comprometidos con la protección y la conservación de la fauna de nuestra región. Hoy les vamos a hablar de esta especie, la cual fue recuperada en un puesto de control instalado por la Policía Nacional y dejado a disposición de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge. Este es un colepus of mani o perezoso de dos uñas como se conoce comúnmente. Su función biológica es la dispersión de semillas en los bosques. Al ingresar al CAP de la CBS se le hace una valoración médico-biológica para determinar alguna patología o aspectos comportamentales. Cuando el animal ya presenta una rehabilitación apropiada, es liberado a su medio natural para que siga con su ciclo biológico en la naturaleza. Cuando se extraen estos animales del medio ambiente, lo que sucede es que los animalitos terminan muriendo por la mala atención o deficiente atención que le presta el humano. Al momento de extraerlos del medio ambiente se da también una ruptura en el ecosistema y se da la disminución de la dispersión de semillas, que es su función principal. Entonces los bosques se ven mermados en su población, afectando así otras especies del ecosistema. Se encuentra seriamente amenazado por la disminución de su hábitat y la comercialización como mascota, debido a que los traficantes capturan las crías y matan a los adultos, causando daños irreparables al medio ambiente. La Policía Nacional y la CBS los invita a denunciar el tráfico de estas especies a través de la línea 123. Ayúdenos a conservar nuestro patrimonio ecológico. ¡Gracias! ¡Gracias!